Y por ejemplo ahora para el show ellos sabían que son terribles los pibes, pero para mí son los más grandes que hay. Pero ahora para el show yo tengo que hacer la lista de los pibes de los barrios y los pibes de los barrios son 30, 40, ¿entendés lo que te digo? Y armaron un grupo de WhatsApp y empezaron, Santi, este tiene aquí, este no, este no, este no, papá. Yo le digo a los pibes, chicos, te voy a tocar cuatro días, por favor no me metan esto ahora. Y sin embargo, ¿viste eso? Y capaz que la gente no entiende lo que te está pasando, no entiende, no es que sabe y le chupa un huevo. No entiende, no entiende porque realmente ni yo cuando era pibes sabía que era tan complicado hacer eso. Entonces, bueno, es todo un asunto, pero los problemas mundanos te tocan y cada vez más. Porque aparte incluso ahora empieza la chicana fácil, ¿viste? La chicana fácil dice, sí, vos porque ahora, vos porque ahora, vos porque ahora. ¿Te preocupó en algún momento eso? Sí, en su momento le di demasiada, demasiada atención. Incluso le doy recontro al lugar a lo que dice la gente que nos sigue a través de grupos o Twitter y lo demás. Y a veces digo, loco, con lo que... La controversia que tiene lugar, vamos a darle la atención y vamos a tratar de trabajarla entre todos. Boludez, no, no inventemos, papá. O sea, ya le digo cosas que inventaron de mí y nosotros estamos empezando todavía. O sea, y he leído cosas que realmente no lo puedo creer. Pero no lo puedo creer porque, digo, uno nunca puede entender... De esto hablo muy seguido con amigos, además que uno nunca puede entender los destellos... Psycho de algunos personajes porque uno no lo es. Entonces es imposible entenderlo. Entender de dónde parte esa... Pero he leído cosas, loco, muy heavy. Se meten con los dolores de uno. Se meten con los dolores de uno al punto de creer que... O sea, aparte lo único que hacen es proyectar la miseria, ese vacío que deben sentir para poder meterse en el dolor del otro con esa facilidad, con esa naturalidad, como si fuera una pavada. O sea, no les importa. Hay gente que no le importa. Pero en general también, y si hay algo que tenemos que hacer nosotros, es que hay gente muy buena en Salta de la Banca. Que nosotros hemos hecho todo lo posible porque los chicos dialogan entre ellos, que no se enrojen en boludeces y demás. Y tratamos de intentarlo permanentemente. Ese es el rol que yo te decía antes que hay que ocupar desde arriba del escenario. Me he alejado de las redes porque también muchas cosas me hacen mal y me he alejado. Pero sigo ahí y me gusta tanto hablar con los chicos y demás. Igual la excesiva adoración también en algún momento debe comenzar a suscitar, te digo incomodidad, pero... No, para mí pasan todos los órdenes incluso en general. Para mí pasan todos los órdenes. Sí, pero te pasa a vos. A mí no me pasa. No, entiendo, 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 entiendo. Igual lo he disfrutado mucho. Yo también lo que trato muchas veces de decirle, no a los chicos sino a amigos o gente que tengo cercana que viene a Salta y todo, yo creo que hay procesos y los procesos van cambiando y está buenísimo poder recordarlos. Y incluso el contenido emocional de las cosas tiene que ver con su duración, con que forman parte de una historia, con que han sido una historia, con que son una historia. Y está buenísimo que algunas cosas terminen para que empiecen otras nuevas y está buenísimo poder recordarlos, porque incluso, digamos, la vigencia hace que algunas cosas vayan languideciendo y no está bueno. El ser humano es una persona que está sometida al cambio de forma permanente y eso le pasa a todos. Y el que no puede asumir eso, está en graves problemas. Uno solo tiene que mirar una foto de sí mismo de tres años atrás. Esa es toda la verdad. O recordar, nada. Naturalmente uno repite un montón de cosas. Yo repito las mismas cosas porque las que me hicieron bien al alma las sigo teniendo ahí, que son mis amigos, mi familia, la música que me ha salvado la vida, mi club, mis colores. Y en general lo que me ha hecho bien todavía lo sigo teniendo. Cambio lo que puedo cambiar. Lo otro no quiero cambiarlo. Santi, cuando necesitas estar tranquilo o encontrar un momento en el cual vos sabés que te sentís bien. Todos tenemos lugares en los cuales nos sentimos bien. Puede ser un libro, puede ser una persona, puede ser una canción, puede ser una habitación, puede ser estar con gente, puede ser estar solo, puede ser un montón de cosas. Puede ser ir a ver a tu vieja, qué sé yo. Pero cuando necesitas eso, cuando venís, no sé si golpeado, pero necesitas ese lugar de seguridad donde uno se siente casi como en el vientre materno. ¿Dónde lo encontrás hoy? ¿En un libro, en un amigo, en una persona, en una habitación, en estar solo, en estar con alguien, en tomar algo? Es el lugar que decís, acá estoy bien, acá estoy seguro. Es como cuando escuchás las canciones de adolescente y decís, ese soy yo, eso me contempla a mí. ¿Vos creés en las casualidades, por ejemplo? Sí, son algunas cosas que uno no sabe cómo explicar y qué sucede. Bueno, en esta canción habla un poco de eso. O sea, la canción se llama Otro Domingo, pero es increíble porque te hubiera respondido esto. La canción se llama Otro Domingo. Yo tengo un problema con el ensimismamiento. La verdad que soy una persona que se ensimisma mucho. Y nada, me encierro, me encierro y me perdono. Me hablo y escucho y pienso lo que tengo que corregir, lo corrijo y salgo adelante. Lo he hecho toda la vida. He tenido dos grandes padres a los que quiero muchísimo. Mis hermanos son la luz de mi vida y son todos, les debo todo. Pero pasamos una infancia muy difícil todos y tuve que aprender a arreglármela solo. Y creo que una de las cosas que aprendí fue eso. Y la verdad que muchas veces me ensimismo y mal, hago mal. La gente muchas veces no sabe que hay algo que me está oliendo y generalmente hasta me ven bien. Y soy una persona que incluso se deprime más de lo que la gente piensa que sucede. Y nada, en esta canción habla de eso. Voy a volver el cuerpo a las almohadas hasta que al final me venga a rescatar. Como que me voy a entregar al problema y nada, que haga lo que quiera. De alguna manera también así terminé con los ataques de pánico que me atosigaron durante años y años y años. Un día tuve uno y dije, bueno, le hago frente, ¿qué me vas a hacer? Y no los tuve más. No corro más, dijiste. Total, me doy vuelta. Claro, escuchamos entonces. Estamos escuchando Salta la banca. El disco se llama Eureka. Lo van a estar mostrando paseando por ahí. Ahora este próximo sábado en el Malvinas. Cuando estás así previo a un show, ¿lo imaginás? Los días previos, cuando te vas a la cama. ¿Me imaginás por dónde vas a ir? Sé que el viernes no voy a poder dormir porque ya está, me pasa cualquier show. Sí, sí. Sí, porque... Qué bueno que te pase igual. Sí, eso ni hablar. No, los nervios me pasa siempre. Es más, me pongo más nervioso en situaciones mucho más relajadas que en las otras. O sea, me encanta poder sentirlo así, vivirlo así. Igual los nervios arriba del escenario siempre, antes de salir siempre. Pero, no, tiene que ver, me parece que es más como me pongo en un lugar muy... Soy muy culposo en general. Pero me pongo y digo, che, mañana me la tengo que mandar. Me pongo a ese lugar. Pero me pongo nervioso y digo, che, estará todo bien. Pero en general, vengo muy tranquilo a este show porque los ensayos te vuelan la peluca. No lo podemos creer. O sea, vino el otro día a Kurs a un ensayo y se fue volado. No lo puedo creer, qué feliz que estoy y cómo están sonando. Y eso es lo importantísimo para nosotros. Naturalmente, nos hemos hecho una nueva consola, estábamos ensayando con Inigar. Para nosotros es toda una novedad. Y la verdad que, increíble. Así que, por eso estoy súper contento y me imagino que va a ser un gran show a nivel musical. Es lo que más me importa. Y la verdad que también me está matando el asunto de Raz. Me pasó en el medio de... Sí, ¿te agarra mucho? Sí, me fui a Paraguay, me fui a Uruguay. Ah, ¿sí? Sí, estoy desesperado. No, o sea, y jugamos mañana. Tan futbolero. Sí, soy un enfermo mental. Pero bueno, nada, la verdad es que nunca hemos pasado un momento así desde que nací. Y nada, lo disfruto mucho. Y también se vive con mucha nervia. Mañana son los cuartos, va ganando el Ríos. Me dijeron. ¿Te hubiera gustado ser jugador de Racing, por ejemplo? Sí, de toda la vida, pero no. Más allá de que no tuve las condiciones, mi viejo tenía un rollo con el fútbol. No sé, porque... No, en realidad lo que pasó fue algo que pasó hasta incluso dentro de la casa del gran Di María. O sea, había muchas urgencias dentro de los hogares y yo no me podían ni siquiera tomar el tiempo para ir a jugar. O sea, mi hijo quería que vaya a estudiar y que termine de estudiar y trabaje. Bueno, nada, pasó. Igual acertó. Porque nunca fui del todo bueno. Pero nada, pasó con un montón de mis amigos. Hay amigos de mi barrio. Yo, el mejor jugador que he visto en mi vida es uno de los pies del barrio. He visto hacer cosas pero que no tiene explicación. Y que si yo traigo a mis amigos del barrio y te cuentan, no se puede creer. He visto hacer cosas increíbles. ¿Pero nunca jugó sin un club? Mirá, lo único que pasó... ¿Por qué es raro que viste el compositor genial que nadie conoció y que nunca ni siquiera grabó algo? Es extraño que eso sucede. Lo mismo en el caso de alguien por ahí del fútbol que no se puede... Mirá, lo único que le pasó cuando se dio cuenta que era tarde. Lo que pasa es que al negro le gustaba la chena. El negro Javi fue parte de lo que fue Camino a la Gloria. Y llegó a la final. Pero tenía 19 años. Quedó tercero. Llegaron a la final dos chicos de 14 años. El Real Madrid no querían jugar 19 años. Pero Javi lo ganó de punta a punta. Hizo goles hasta de mitad de cancha en ese Camino a la Gloria. Hizo goles pasándose cinco tipos. No, no un jugador de fútbol que yo no he visto nunca. Y nada, Javi lo mismo. Javi tenía 19 años y llegó hasta ahí. Y porque llegó hasta donde llegó jugando futsal. Lo quería todos los mejores clubes de primera. De Pinocho a Boca, todos. Y sin embargo no podía porque tenía que trabajar. Y así se fue a México creyendo que iba a jugar en Querétaro. Y se terminó quedando laburando. Porque no se podía ir al lujo de esperar seis meses. Porque le habían dicho que el cupo estaba lleno. Allá en el fútbol mexicano es así. El cupo estaba lleno. Y se quedó laburando y terminó laburando. Hoy es ferroviario. Bueno, igual un montón de los pibes son ferroviarios. Y el Javi está ahí. Y era un jugador de fútbol tremendo. Y le pasó lo mismo. O sea, yo... Es más, yo cuando le fui a decir a mi hijo que iba a cantar y que me iba a dedicar a la música, se puso a llorar. Me dijo, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque él no creía mucho en que iba a estar todo bien. Pero tres años después, en un show en GRU, subí una foto mía en Facebook y puso, te pido disculpas por no haber creído en vos y ya, se redimió. ¿Y al negro le hiciste alguna canción? A Javi, una de las pocas cosas que escribí antes de mis 20 años, las escribí a él para un cumpleaños. Ojalá, me hiciste acordar, me había olvidado, fue un cumpleaños probablemente de 17, 18 años. Así que era 13, 14 años. Y le hice una poesía, había cumplido años, fue justo en la época de Camino a la Gloria, 2003 o 2002. Y le hice una poesía que debe estar por ahí, ¿eh? Puede ser que esté por ahí. Escribí pocas cosas de pibito, escribía poco. Pero me acuerdo que tenía su gracia, ¿eh? Algo tenía. Podían terminar en una canción. Saltarabanca va a estar ahora este sábado 30 de mayo en el Malvinas. ¿A qué hora están largando? No, yo supongo que era hora de siempre, nueve, nueve y cuarto. Lo ideal sería que la gente igual vaya temprano, que los lugares grandes matan que vayan antes. Por la cola y porque lleguen todos tranquilos, estén tranquilos y no anden a las corridas. Así que supongo que, nada, horario central, nueve, nueve y cuarto. Vamos a cerrar ahora con Chacal, que es una canción de Eureka, donde compartís con Marcelo Corbata, Corbalán. Corbalán, que me acuerdo me lo contaste en algún recital no hace tanto tiempo, creo que en Cosquín. Me dijiste al oído, ¿sabes quién va a estar en el disco? Corbata. Y estabas re contento. ¿Cómo fue la sensación de tenerlo ahí? Que es uno de los tipos más buenos del planeta, además. Todo, 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 porque aparte uno sigue estando de alguna manera atravesado por los viejos prejuicios de los viejos grandes paradigmas. Y lo que nosotros creemos es que más allá de que el disco, integramente, incluso él le presta el bajo a Onza para grabar. Por eso tiene el piezo que tiene el bajo de Onza ahí. Como que él más o menos ya sabía de qué se trataba. Él cree en Ale Baje esa muerte, pero yo no lo conocía. Y sin embargo fue impresionante la manera en que el tipo custodió el disco en general. Venía, si no venía todos los días, venía tres, cuatro días a la semana a todas las grabaciones, se escuchaba. Se volvió loco con la versión de Quebrado, que es su canción, que él la mandó de punta a punta, cantada por él. Y claro, por ejemplo, es bajista, él no sabe tocar algunos acuerdos. Y por ejemplo, cuando dice Te acostumbras a perder, toca el sol. Y con la figura del sol toca el la, porque no es guitarrista. Y la mandó él grabada por él, con la letra y todo. Y él me decía, me emocioné, me emocioné porque yo no la hubiera podido grabar. No la hubiera podido dar la coloratura que vos le diste porque no son cosas que yo puedo cantar. La hice, pero no me hubiera podido terminar de desprenderme de ella, así que te agradezco. Imagínate para mí. Y después fue un estallo, ya el momento en el que vino a cagarse de risa, el momento de grabar Chacal. Que fue genial esto. Yo le digo, agarra y me dice, mirá la parte que tengo que cantar yo, te la voy a cambiar un poquito, viste. Con las manitos así, ¿no? Sí, sí, con las manitos y siendo... Y en corbata. Porque no se va a creer que soy yo, ¿no? Porque yo no hablo así, yo no entiendo la mitad de las cosas que está diciendo. Y le dije, la última que me tenía que tocar es la última, la que quedó última. La inercia intelectual solventa el tiempo de los despiadados. Le digo, no me toques esa frase. Y dice, bueno, la vamos a dejar, la vamos a dejar. Y lo demás lo hizo. Y lo hizo él. Yo decía, lo único que decía era, me hice un ejército loco y la inercia intelectual. Y dejó la primera y la última. La demás lo hizo todo él. Santi, un placer. Eres mi amigo, siempre. Yo quería estar acá y la gente sabe que te admiro porque me encargo de decirlo en todos lados, así que para mí es una alegría estar. Es un placer. Es una charla, como siempre. Mucha mer. Para lo que va a venir. Vamos. Santi Aycine, salta a la banca. Este día sábado, reventando el Malvinas Argentinas. 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 ¡Gracias!